¿Qué onda? Gente del Taco Geek, si se está grabando, bienvenidos a un nuevo gameplay de esto que es Resident Evil 4, Resident Evil 4, 4U. Aquí estamos, justo donde nos quedamos, llevamos 9 horas, 21 minutos, me parece que ya me tardé bastante, bastante, pero en el último episodio pues ya derrotamos a Ramón Salazar y pues vamos de camino a la isla, veamos qué pasa. ¡Qué payasa, Eida! ¡Qué machito salió el león! Pero bueno, vamos a seguirle. Me encanta que te lo rompí, pero Salazar está morto. Sí, parece así. Sadler, ¿por qué no te asustes y dejad a Ashley volver a casa? Quizás tú eres desilusión con la desconfianza, solo porque te mataste a mi subordinación pequeño. Sadler, tú eres pequeño. Oh, ha, 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 ha. Rive en mi caja de tormenta, mi amigo. Y pues, perdón, vamos a continuar. No me acuerdo que tenía hace meses que no grabo literalmente, ¿ok? Voy bien surtido, nada más. Sí, voy bien. Les decía hace meses que no grabo porque me cambié de casa. Por eso hubo como un mes o dos semanas más o menos que no hubo, que no hubo gameplay. No me di cuenta que no había subido los que ya había grabado, pero bueno, ya los subí. El último que grabé fue el de derrotando a Ramón Salazar, que de hecho salió el mismo día que estoy grabando esto. Así que, pues, rápido, esto es rápido. Ahí voy, no. ¿Cómo se acaba el cuchillo? Ya se me olvidaron los controles. Según yo, por aquí estaba el gato, pero... Pero no me acuerdo dónde... No, aquí parece... Creo que aquí no era. Bueno, ahorita veo. Es que según yo, aquí había un... Para aquí estaba un tesoro. Que es el gato donde le metes los ojos de gato, obviamente. Pero creo que no. ¡Ashley! Y ahora sí podemos... Ir más tranquilos. Bueno, más o menos. Oh, 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 oh. Ahí hay un güey. En silencio. ¡Ay, güey! ¡Ah! ¡Ah! No, se va a levantar, no lo va a poder hacer suplex. Chale, ya sé de este güey. ¡A huevo! ¡Ah! Ok, tengo que acabar con ese primero. No tengo magnum, pero esto servirá. Ok, creo que sí, esto... Fue muy tonto ahí, ok, ok. Chale. Ya pasaron como tres meses que no grabo, así que no... No estoy bien... No recuerdo bien algunas cosas. De los controles, sobre todo. Ok, cuchillo. Es que siento que el control está fallando un poquito al momento. Sí, porque... Lo saca, pero... A veces no lo saca. Ok. Tal vez tengo que calibrar el control. Ok. 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 Ok, ya, ya le agarro otra vez. Escucho a los otros güeyes, pero no los veo. Te voy a matar. Este güey se me hace muy estereotipado, como... ¡Ah! ¡Uy, güey! ¿Cómo es que eso no lo mata? O sea, me refiero a... ¿Cómo es que... Las esas cosas no lo... Ah, mira, voy a hacer este. Seguí sigue vivo. No mames, yo no le puedo apuntar, pero él sí me puede dar a mí. ¿Qué mamás es esa? No. No. ¡Ah! ¡Ah! No mames, ¿cómo es que no? Ay, ya era hora Ok, no tengo mucha cura Pero ya los que siguen ya están fáciles El otro voy desapareció, nada más Y ahora ya no tengo nada con que curarme Me va a dar, me va a dar, sí me va a dar No mames, estos güeyes ya corren rápido Sí, sí, cállate Perrosico Ay, güey, son más Ok, no, eso no va a servir Ay, güey Adiós Estoy, güey Wow Ok, vamos Ay, güey No la agarré, qué pendejo Ay, no me dejó nada Creo que ya acabé con todos Así que Voy a prender el mecanismo Ah, de las puertas Y vamos a lo que sigue Que este Este acertijo La neta es que me gusta Me gusta bastante Sí, ya Ya, ya está Normal de nuevo todo Ok Vamos a ello Según yo aquí Rebita hay munición de magnum Pero pues yo no tengo magnum Sí, lo sabía Qué complicado O sea, la neta No me imagino a nadie Que Que de verdad O sea, incluso con parasito Pondría estas cosas Para que nadie entrara Se puede subir allá Entonces Bueno, creo que nada más Ellos pueden subir Nada más una vez más Ay, güey Una vez más Sí Creo que lo estaba picando Muy a la derecha O sea, por ejemplo Aquí lo pico A veces lo reconoce Pero otras no O lo regresa Luego, luego Como ahí O ahí Pero sí Ya, ya vi como Ya Ya me acuerdo de nuevo No es como Como picar en Fortnite Vamos bien de salud No hay necesidad De curarme ahorita Entonces el gato Ay, güey El gato debe de estar Por aquí, tal vez Ay, güey No Sí, saqué clip Para Tik Tok Wow No estoy enfermo Pero cuando Cuando me dan nervios O algo así Me da por toser Ok, según yo Por ahí subo Ahí es donde estaba Hace rato Creo que el gato Valió madres No estoy muy seguro Sí, creo que ya Valió madres el gato Otro clip chat Allá está Allá está en el bosque Entonces por ahí Debería de estar El castillo de Salazar Les digo Honestamente Para mí La parte Entre comillas Aburrida Del juego Es Uy, creo que ya Los escucho Pero no los veo Ah, mira No entiendo Qué diablos está pasando Dónde estoy Ah, no El gato no ha valido Madres Es por aquí Esos güeyes Sí me dan cosa O sea Su diseño Con la cabeza llena De Hijo de perro Ok Granadas de luz Ah, lo sabía Recogí Recogí Un papulince Un lince dorado Ajá Déjenme Acuerdo De los controles Ok Ese es el mapa ¿Me puedo mover Con el stick? Vaya No lo sabía Digo Con la croceta Con el path Pues Llave tesoros Y Pero creo que Creo que vendí Todos los O los ojos Salen después No me acuerdo Que has cogido Una hierba Tío Pero creo que Ese sí No lo puedo Tirar Ok No mames ¿Qué pedo? Hay un agujete Aventando dinamita Ok Tengo que curar De emergencia Ulo Verga Creo que el culero De la dinamita Ya se murió Pero Creo que no De hecho Creo que aquí Me sale Entonces Tengo que No 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 Chales Sí se nota Que llevamos Sin jugar Ay wey Ok Está saliendo De control Oh oh Ese wey Se movió rápido Ah Me lleva A ver Wow Y ahí van más culeros Ok Y ahí van Y ahí van